Con alegría les mandamos a Fabio Tocman. Pintada en Sarandí, ¿qué pasó? ¿Sos vos, lío? ¿A quién ven ese mural? Qué sé yo, qué raro es. Es un Messi rarísimo. Y la verdad que vio al carnicero Martínez, pero bueno. Messi después de retirarse 10 años después, más o menos. Pero lo que hay que valorar es el arte. Se parece al pocho a la Messi. Es decir, a Andújar también puede ser. Sí, a Andújar, a Andújar, es verdad. Es el Messi de Sarandí. Es el Messi de Sarandí. El Messi del conurbano. ¿Qué pensás que diría Messi si lo... Se va a cagar de risa, güey. Va a querer venir a Sarandí a retirarse acá. Es más parecido al moncho Ruiz que Messi, ¿puede ser? El monchito, el monchito. Y ahí está el moncho. Gran abrazo con Sebastián Méndez que debutó la fecha pasada con un empate ante Tigre. Duelo de los últimos de la tabla. Ambos con 8 puntos sobre 12 jugados. Mala devolución el gallego. Miráme el rayo. No pasa nada, no pasa nada. El rayo es Tomás González. Tiro libre de Immanuel Machuque. Gran respuesta de los Omedina. Así lo vive Sebastián, que se lamenta, pero aplaude. Enseguida Daniel Juárez Bombazo. Y revienta el travesaño. Ahora el gallego salta. Y se desquita reventando una botella contra el pasto. Casi rompe el cero el ex gimnasio de Jujuy. Entre tiempos había colgado una pelota y entonces... Un trofeo. Esto para jugar, me imagino, en el colopio del barrio. Sí, una recancha que no va a llegar. La fueron a buscar los pibitos. Sí, sí, está bien. Un regalito y fíjense encima cómo la trataban. La pelota estaba feliz. Bueno, ya está bajo en el arsense. Te pone el moncho ruido ahora en el segundo tiempo. ¿Te animás un ratito? No. Adentro Castrillón por Tomás González para el complemento. Y atentos a la primera que va a tocar el colombiano. Gran pelota de Juárez para Corbalán. Que de primera pone ese centro venenoso. Solito Castrillón por el segundo palo. Y a guardar. Gol de Unión, que hasta aquí tenía apenas siete tantos en el torneo. El equipo que menos marcó. El primer tanto con el gallego como DT que mete salto. Luego una corrida para abrazar a los suplentes. Gran pasa de Juárez. Excelente lo del mugre. Un ex arsenal. Tercer tanto en Unión para Castrillón. Y Méndez que había metido un pleno con el cambio. Seguía los abrazos uno por uno. Beso en la cabeza también. Y observen. Esta actitud del gallego va a quedar lesionado Leonardo Marchi. Y el DT de Unión se acerca al lateral. Llegan los médicos. Y fíjense cómo se preocupa por su rival. Quien tuvo que ser reemplazado. Hermosa imagen. El gallego dejó de ver el partido para consolar al jugador de Larce. Mientras reaccionaba el viaducto. Cuatro minutos más tarde de Gol de Unión. Tolosa para Lucas Rochero. Buena devolución. Y de primera la pone por arriba de Moyano. Golazo espectacular del jugador que está a préstamo de Talleres. Hace diez días le había convertido a este golón a Godicruz. Tercer tanto para el chino. Tolosa en Sarandí. ¿La quisiste poner ahí? Sí. Le ve y salió. Uno a uno el asunto. Aparece libre Enzo Roldán. Aunque le quiere romper el arco a Medina y casi lo consigue. El gallego pateaba el pasto porque no fue el segundo. Pero su equipo se va a desinflar. Y empieza a marcar Maló. Observe Tolosa. Otra vez libre. Toma y a celo le dice a Lautaro Guzmán. Que demora se pasar de largo a Piris y Calderón en la línea. Salva el Tatengue. Un minuto más tarde Souto combina con Maneda. Y es increíble cómo Leal y Guzmán no pueden conectar el balón. Fíjense el gallego. Ve venir la jugada y se agarra. Ahí. Aprieta, aprieta. Y zafa. Da resultado. Leal le pif y por poco leárselo da vuelta. 25 minutos. Y adentro Flavien Londoño por Leal. Guzmán y este centro que le sale al arco. Y otro travesaño más. Ha amonestado el colombiano Londoño por esa infracción. Minuto 49. El último de los que adicionó la bolina. Atención. Saca el fondo Tatengue. Le cae a Musia. A espaldas de Corbalán para Lucero. Centro como viene. Control orientado de Flavien Londoño. Derechazo y tremendo. 2-1 Arsenal que pasa a ganar un partido. De 9 puntos pensando en el promedio. El Moncho y el banco de Arsenal eufóricos. Había volado un micrófono. Y la gente. Desahogó y locura por el gol en la última. Y Medina mete vuelta de carnero. Inconsciente. No puedo jugar así. Mañana me va a valer todo. Por su parte el gallego va ahí abajo como en la anterior. Pero esta vez no funciona. Unión se queda sin nada. Primer gol en primera división para el delantero. Que está préstamo de River. Quien es el primo de Gerardo Bedoya. Exjugador de Racing y Boca. Y quien tiene a Radamel Falcao como referente. Además de que admira a Falcao. Le dije que es su referente. Yo le digo igual. Lo venía jugando que se corte el pelo. Porque él cuando estaba en la reserva de River. Una vez se cortó el pelo así corto. Y empezó a hacer gol. Le digo. Tenía que olvidar el pelo corto. Me dice. No parce. No. Yo lo banco así. Y mirá. Hoy hizo el gol. Tiene un juego bastante parecido. Y en su físico bastante parecido. Y el look. El pelo. El look también. A ver Falcao. No sé. El lío de los míos. Desde chiquito. Y además el look. El festejo. Ahora puede tener la gorra. A ver. Sacate la gorra. A ver. Lo tengo largo. Lo tengo larguito. Perfectamente le podríamos decir. El Tigre a Londoño. Se olvidó de que tenía amarilla. Se sacó la camiseta roja. Y perdona a la gente. No me acordé que tenía la amarilla. Así que. Le pedí perdón a la gente. Porque era la última jugada. El último minuto. Y de la emoción. De la emoción me olvidé. Me vino a abrazar. Cuando terminó el partido. Y me dijo. Me olvidé. Y lo pensé. Estás perdonado. Después de arreglar con el Moncho. Supongo que lo vas a perdonar. Porque. Sí. Sí. O sea. Es el inconsciente. Tiago Banega pregunta cuánto falta. Y el Moncho. Ya está. Ya está. Saca y termina. Así fue. Fíjense la cara de Pombo. De todo Arsenal. Que venía de cuatro derrotas en serie. Y está último en el promedio. Unión 17. Encuentro sin ganar de visitante. Y último en la tabla general. Fiesta en Sarandí. ¿Qué son de Flavio? Yo soy el hermano. La novia. La mamá. ¿Cómo lo festejaron? ¿Se abrazaron los tres? ¿Cómo lo festejaron? ¿No sabían qué hacer? No, no sabíamos ni qué hacer. Yo solamente vi hasta cuando el balón entró. Y ahí hay para allá tirado en la triona. Y así fue el reencuentro con la familia Londoño. Felices por el bautismo en primera de Flavio. ¿Para quién va dedicado el gol? Para mi mamá. ¿El próximo? No, el próximo para mi papá. Hay que repartirlo para todo el mundo. Cuando el equipo tuvo buenos partidos. Era porque no pensábamos. Cuando empezamos a pensar el contexto. El lugar donde estábamos. Por ahí bajamos un poquito de rendimiento. Entonces hoy la idea era que jueguen. Que jueguen el partido. Bueno, te dejo porque se viene frío. Y el técnico acá no se puede caer. Hay que abrigarse. No, hay que seguir. No, no, no. No nos vamos a caer.